hola amigos de caminatas club les presento a las salineras de maras y este fue nuestro recorrido para llegar hasta acá las salineras de maras están ubicadas en el valle sagrado de los incas en los andes orientales peruanos a 50 kilómetros de la ciudad de cusco ciudad donde emprendimos nuestro recorrido en bus hasta la provincia de urubamba donde iniciamos una caminata de aproximadamente dos horas hasta llegar al pueblo de mara población que tuvimos que cruzar sobre montañas para así poder llegar hasta estas fabulosas salineras si no eres mochilero como nosotros o simplemente no te gusta caminar tomas un tour en la ciudad de cusco por valor de 60 soles pero te perderías de recorrer todos estos variados y maravillosos paisajes ajá precioso todo este perrito nos quería morder muéstrame esa jeta hay cerros traicioneros amigos ya tenemos un compañerito aquí espectaculares paisajes amigos caminante caminante estas salinas se encuentran aproximadamente a 3.380 metros de altura y son casi 4.000 pozas de 5 metros cuadrados cada una que forman un paisaje deslumbrante estas pozas tuvieron su origen hace más de 10 millones de años y son alimentadas por un manantial subterráneo hipersalino la extracción de la sal es un proceso sencillo cuando el agua se evapora la sal cristalizada queda y se retira cuidadosamente estas pozas no se venden se heredan de generación en generación o se transfieren de abuelos a nietos aquí podemos observar el proceso de llenado de las pozas se producen tres tipos de sal la flor de sal la sal medicinal y la sal rosada o del himalaya esta última solo se produce en cuatro países en el mundo pakistán polonia bolivia y perú la sal rosada y todos los tipos de sal que sacan de aquí de las salinas están chocolates los traserosos no 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 ¡Gracias!